Hoy se incorporan seis vehículos nuevos a la Policía Local de Cartagena, dentro de los 18 que tenemos comprometidos desde el equipo de gobierno y que ya están aquí en estas instalaciones a la espera de que se terminen los trámites administrativos y tengan sus papeles legalizados para poder salir ya a circulación. Estos seis vehículos que hoy salen a la calle son vehículos automáticos, estos seis Citroën C4 son automáticos y están dentro del Euro 6, donde limita la contaminación de gases a la atmósfera. Así son todos los vehículos que hemos adquirido para el cuerpo de policía local y todo ha tenido un importe de 486.000 euros. También recargar que para este año 2021, dentro del presupuesto que se aprobará en breve, van 100.000 euros para seguir adquiriendo vehículos, seguir renovando la flota. Con esto conseguimos, y así la jefatura lógicamente nos transmite, que es la mejor manera de que un buen equipo para la policía local en cuanto a vestuario y vehículos, pues se puede hacer una gran labor y un gran servicio. No solamente son los vehículos, está todo lo que es el vestuario, donde este año ha sido el año que más se ha invertido en vestuario para nuestra policía local, como no puede ser de otra manera, pero aún así también hemos comprado los aparatos necesarios para poder seguir haciendo nuestros controles de alcoholemia, para poder tener el murtacar, para poder corregir de alguna manera la circulación en el municipio de Cartagena. Incorporamos dentro de estos 18 vehículos dos furgonetas de atestados, para estar bien equipados y poder estar sin depender de ninguna otra fuerza de seguridad. Y yo creo que ahora mismo la policía local de Cartagena está aumentando, tanto en el parque móvil como en el vestuario que se necesita para poder ejercer la labor. Se está cumpliendo al 100%. Vamos a seguir apostando durante esta legislatura, vamos a seguir renovando vehículos. Como he dicho, en el 2021 hay 100.000 euros para esta inversión. Al igual que se empieza en este año, a partir de febrero, empezará a realizarse el cuartel que se comprometió este Gobierno y nos pidió la jefatura en Pozo Estrecho. Y estamos también adaptando las dependencias cuarteles que tenemos en los diferentes distritos, donde a través de prevención de riesgos laborales, también se están viendo aquellas cosas que se necesitan para que nuestros agentes estén completamente seguros y sin ningún tipo de problema de cara a esta pandemia que estamos sufriendo. Yo creo que estamos avanzando. Vamos a seguir sacando plazas para el 2021, sacar la convocatoria de nuevas plazas de policía local. Y bueno, este es el avance que queremos hoy manifestar con esta salida de estos seis vehículos, que es el inicio de un proyecto que este Gobierno se comprometió con la policía local y lo vamos a llevar a cabo. 2021, que también va a traer nuevas plazas de bomberos para este ayuntamiento. Sí, la convocatoria de 2021 ya está vigente para que ha empezado el plazo para poder inscribirse y durante este 2021 saldrán. Y las vacantes y plazas para la policía será ya para el año 2022, pero queremos sacar las bases para este año 2021, si todo va bien.